Dice, un estudio sociológico afirma que el 70% de la familia cena viendo la televisión. Este no es de la media, este es de la proporción. Entonces el estudio lo que dice es que la proporción de la familia que cena viendo la televisión es 0,7. Muy bien. Y ahora yo soy un periodista besado y digo, eso es mentira, nos estáis engañando, nos queréis meter a bacalajas. Entonces, ¿qué haría yo si fuera un periodista? Pues iría preguntando a la familia, oye, ¿cuánto veis la televisión mientras cenáis? ¿Sí o no? Entonces voy yo, le pregunto a 500 familias, y de 500 familias, 340 ven la tele. O sea que la proporción real que me da a mí de las 500 familias, se supone que el estudio sociológico está mejor hecho, habrá que irse más entrevistas a familia, pero yo quiero contrastar si esa información es veraz. La proporción es 340 entre 500, que es... 0,68. No te rías. A mí me va a 0,28. ¿Me estáis engañando? ¿Cómo se dice que me estáis engañando? Y se decide, mediante un montón de hipótesis, si la afirmación es cierta, con un nivel de significación de 0,01. 0,01, que es como si te dijera, el 99%. Entonces yo digo, vamos a ver, voy a hacer un intervalo de confianza para esto, y si lo que me da entra dentro de ese intervalo, me puedo estar equivocando yo. He hecho que escogido 500 familias, de las cuales ven menos la tele de las que se espera. ¿Cómo era el intervalo de confianza para la proporción? P menos Z de alfa partido de 2 por la raíz de P por Q partido de N. ¿P por Q no? ¿No me va? ¿Cómo lo hace? 1 menos P. Es igual. Y P más Z de alfa partido de 2 por la raíz de P por 1 menos P partido de N. Pues hago esto, sería, otra vez, te digo lo mismo, tú tienes que fiarte de lo que te da, o sea, la proporción que te da, y luego contrastarla con la otra que te da. ¿Cómo? 2,575. No. Sí. No. Es 2,575. Pongo. Mmm. Y esto sería 0,7 por 0,3 partido de N. Aquí N sería 500. 500. 0,7 por 0,3 partido 500 raíz por 2,575. Yo calculo el error y luego lo subo el resto, que me sale más económico. Luego si me piden el error, pues se lo digo también. ¿Cómo? Calculo esto, que es el error. Y luego lo subo el resto. Como si me lo piden después, pues ya se lo digo. El error es tanto. ¿Qué? 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 Entonces, como el 0,68 sí está dentro del intervalo, es verdad. Se acepta. H es 0. Se acepta que la proporción es 0,7. O sea, que no me han engañado. ¿Vale? Pero como periodista, con ética y moral, no como los que hay ahora. Si te lo sabes. Gracias. Mira. Gracias. Gracias.